Marc, Alejandro y Raúl. Tres de los jugadores que la semana que viene estarán en el Daikin Madrid Open de Golf Adaptado. Vamos a empezar Marc por ti. Bueno, aparte que ya os conocen un poco porque ya han visto el vídeo. Cuéntanos un poco qué es este torneo y qué significa este torneo para vosotros. Pues para nosotros es uno de los torneos más importantes que tenemos. De hecho es el primero del nacional y bueno, pues tenemos que entrenar muy bien, qué pasó, hemos entrenado. Así que, bueno, para todo. Alejandro, ¿cómo te estás preparando para la semana que viene, que es de los torneos importantes del año? Bueno, pues la preparación a entrenar básicamente. Dar bolas, cancha, mucho pad, que eso es al final lo que se resume el gol y y salir al campo. Aprovechando sobre todo las semanas anteriores que ha hecho bueno, porque ahora hace un poco de fresquito, pero para entrenar, que es al final la clave para el éxito. Y Raúl, picares un poco diciendo que el último día va a estar partido estelar, seguro lo vemos, o prefieres ir por detrás y remontarles? Sí, la verdad que tienen unos puntos flojos ahí. A nivel psicológico flojean más que una escopeta de feria, pero bueno, va a ser un éxito rotundo. Estamos muy ilusionados y forma parte de la primera tajadita del melón. A partir de ahora, pues esperemos que esto salga a flote y que tengamos más eventos de este nivel. Va a ser complicado porque tanto las federaciones se esforzaron muchísimo por tirar adelante y va a ser un éxito rotundo. Invitamos a toda la gente a que venga a verlo porque van a disfrutar de ello. Bueno, y quién de los tres me responde a que a ver si esta es la primera tacita que hay que poner para el mundial del año que viene, que los tres estéis preparando para él, porque al final es un torneo internacional, viene gente de fuera y va a ser lo más parecido a un mundial. Aquí le llama más la atención. Marc, tú que ibas a ser campeón del mundo el año que viene, igual hay que empezar por el Madrid Open Diking, ¿no? Pues bueno, ya lo tengo, lo gané hace dos años. El año pasado no pude jugarlo y defenderlo, estábamos en el mundial. O sea que el año que viene intentamos ganar el mundial. Yo creo que el año que viene no, pero dentro de tres años a ver si hay suerte y nos llevamos una alegría. Muy bien, chicos. Pues nada, que nos vemos la semana que viene, que animamos a todo el mundo a que venga a veros y que si no puede, pues que vais a salir por streaming, que os van a ver guapo por la tele. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Paloma Sánchez Cano y Pablo Cabanillas, los acederos de este Madrid Open Diking de Golfo Adaptado, que tendrá lugar el 26-27 de octubre aquí en el Centro Nacional. Paloma, desde Diking, cuéntanos un poco cómo vivís este torneo, los días previos y lo que significa para Diking. Bueno, pues en primer lugar con muchísimo orgullo por poderle dar nombre a este Diking Madrid Open de Golfo Adaptado. Y luego, pues muy cercanos a ellos, pues en primer lugar porque sabemos que ahora mismo con todos los preparativos lo están pasando francamente mal y en tensión, como siempre cuando te acercas a un evento. Y por otra parte, pues muy cercanos en el sentido de que los valores cuando nos propusieron el patrocinar este torneo, que ellos defienden a la hora de participar y de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del golf, son valores como la humildad, la superación, el trabajo constante y diario. Y ahí es donde nuestra marca pues realmente ha encontrado un punto de unión con este torneo. Más allá de que efectivamente para nosotros es un placer estar con ellos, pues porque son muy familiares, muy cercanos, Pablo lo hace todo súper fácil y bueno, pues nos encanta un año más estar patrocinando y ayudándoles a llevar esta iniciativa adelante que nos parece fantástica. Y Pablo, desde el Comité de Golfo Adaptado a la Federación de Madrid, como esas horas previas que están siendo bastante locura, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues la verdad es que yo fatal, yo fatal porque además me auto presiono muchísimo y lógicamente ante esta magnitud siempre tienes tus dudas, tus flecos, saldrá esto, saldrá lo otro y las cosas es que no controlas, que no llueva, llevar los huevos a las clarisas, o sea, tengo ahí una lista de cosas para hacer y que todo esté controlado y que todo salga bien. Vamos, espero que todo salga bien, que todo esté bien hecho, que tengo un equipo por detrás que ha trabajado muchísimo, muchísimo y que de ahí que me lo ha puesto muy fácil también, o sea, la verdad es que con apoyos de empresas pues es mucho más cómodo que de aquí, lo hace súper cómodo. Bueno, pues esperemos que sea todo un éxito y que nada, ya falta muy poquito para que puedas volver a dormir, Pablo, para que el torneo sea un éxito y que nada, que nos vemos aquí en unos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.